...ha sido una gran persona. Ahora sí, nos metemos en partidos, primeros minutos se va a meter el hombre de Independiente, le pega el arco... ...de Independiente, gol de Independiente en la apertura del marcador. A los 43 segundos un remate que vino de Darosa. Juan se metió hacia el medio, no pudo nada que hacer Joaquín Gómez para que el número 7, Juan Darosa, empiece a marcar el primer gol del partido. Gracias por ver el video.